José Reyes José Reyes se fue a pescar, permaneció siete días en el alta mar. Tomaba gas y se bañaba, la resistencia le aguantaba, tomaba gas y se bañaba, la resistencia le aumentaba, con tanta hambre, con tanto frío. Miren ese cuerpo cuánto ha resistido, con tanta hambre, con tanto frío. Miren ese cuerpo cuánto ha resistido. Yo ya llevaba cinco días. Dijo, si hoy no hallo la solución, he cargado un machete grande. Si hoy no encuentro la solución, mañana me bajo la cabeza. Dijo él. Corto. Él dice que esa noche, él se sintió dentro de una casa. Y él le decía, ¿dónde estoy aquí? ¿Esta casa de dónde salió? Cuando yo estoy, es en el mar. A los siete días desaparecido, hagámosle el velorio que ya no está vivo. A la medianoche, miren lo que pasó. Y vi una casa, no sé dónde salió. Esa casa tenía tres puertas, ninguna de ellas estaban abiertas. Al rato que le dio, ¿verdad que no salgo por esa puerta? Ah, me salgo por acá. Y bo-go, bo-go, cuando ras, sale. La puerta abierta y sale. Y a lo que él sale afuera, él mira una luz que apenita se ve. Entonces creía que era la luz del batallón que había. Y inició a bogar, a bogar para allá, para esa luz. Cuando a las doce, o amaneciendo ya, llegó y era un bar, porque había pesquero. Y me dice que le dieron un galón de agua y el señor casi le tomó el galón de agua entero. Al otro dijo que le dieron comida, porque no podía comer. Y el bogar va pa' allí, pa' acá. No vienen del Carmen, nos va a salvar. No vienen del Carmen, nos va a salvar. No vienen del Carmen, nos va a salvar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.